Junto con el esfuerzo cotidiano de los combatientes del Ministerio del Interior en la Isla de la Juventud para garantizar la tranquilidad ciudadana y la seguridad del Estado, ésta también le entrega el trabajo de los civiles de la defensa. Una fuerza numerosa que cumple disímiles tareas que aseguran y complementan la labor de sus compañeros. Sin nosotros sería imposible que ellos pudieran desempeñarse de la mejor manera. Y en cada uno de nosotros está el esfuerzo de cada día en función de, a pesar de la situación económica por la cual atraviesa el país, dar más de nosotros para garantizar nuestro objeto social. A propósito de las cinco décadas del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, en la Isla de la Juventud se reconocieron afiliados a ese gremio por sus más de 25 años en el Ministerio del Interior. Además, se otorgó el sello 50 aniversario y otros reconocimientos a aquellos trabajadores con una destacada trayectoria en la organización sindical. El día, domingo 19, que es el propio día del sector de nosotros, nosotros tenemos convocado un trabajo voluntario masivo en salud al 50 aniversario, donde va a haber representaciones de todos los trabajadores civiles de la defensa, un grupo de directores de las empresas y funidades que nos van a acompañar. Y bueno, además, con las acciones políticas de masa, el pueblo en sentido general de la Isla de la Juventud, que se suman nosotros porque vamos a estar trabajando en lo que es la agenización, en todo tipo, en los poblados, con otros trabajadores para que la isla esté más bonita, para que la isla brille más, para que la isla vuelva a retomar su lugar. Inspirados en el legado del héroe Emilio Bárcenas Pierre, a quien rinde homenaje el Sindicato de Civiles de la Defensa, los pineros afiliados a ese gremio contribuyen al éxito de las misiones del Ministerio del Interior. Osvaldo Pupo Gutiérrez, aquí Los Viernes. Osvaldo Pupo Gutiérrez